Amigos, acabamos de vivir uno de los más bonitos eventos en la historia de Roblox, hemos sido parte de la historia de Roblox. Con el evento de Bloxis 2021 hemos conseguido muchos premios gratis. Hemos conseguido el núcleo de la imaginación, hemos conseguido la sonrisa ganadora, ahora voy a hacer un vídeo para los que no tenéis el peluche J-Party, hemos conseguido la mochila del explorador metaverso, hemos conseguido un casco de Bloxis Builders Helmet, hemos conseguido ropa gratis, una camisa y también hemos conseguido unos pantalones. Y como no, también el pin oficial de Bloxis de Yo He Botado. Pero también han salido muchos objetos con Robux que no sé si os habéis dado cuenta, durante Bloxis ha salido premios con Robux y esto digamos que queremos compensarlo a la comunidad porque no puede ser. Estos premios son con Robux que salieron durante el Bloxis 2021, el banjo naranja, la gorra esta super chula, la mochila tigre, las alas Ziphons, el amplificador Royal Blood, la batería de tigre Royal Blood y dos emoticonos más que se podían conseguir con los Robux. Ahora es momento de prepararse para el siguiente evento de Roblox que vendrá dentro de unos días, el famoso Egg Hunt que cada año reparte más de 60 premios gratuitos. Y queremos preparar a nuestros cazadores de eventos, a nuestra comunidad de la mejor forma posible, con mucho hype. Así que nos hemos reunido tres youtubers y vamos a hacer un pequeño regalito a vosotros. En este vídeo vamos a regalar tres paquetes CDE, tres packs CDE para los vampiros de Roblox y los suscriptores David Troner y Noanji. Tres paquetes CDE. ¿Y qué son los paquetes CDE? Que también vendrán en el Egg Hunt 2021. Cortaremos tres paquetes, uno por canal y cada paquete tendrá lo siguiente. Atención, gratis, y digo gratis, unas orejas kawaii Egg Hunt Ears. Tendremos también gratis un Easter Top Hat. Tendremos también las audífonos oficiales de Raconidas. Tendremos la gorra oficial de los cazadores de eventos. También la mochila de los cazadores de eventos. Y el huevo Vampire Egg. Y además unos Robux gratis por paquete para que os compréis servidores VIP cuando empiece el evento Egg Hunt. Solo tienes que hacer dos cosas de mientras que ves este vídeo y disfrutas del tutorial que te voy a hacer. Solo tienes que hacer dos cosas para participar y en una semana sabremos quién se ha llevado un paquete de cazadores de eventos. La primera cosa, comenta tu nombre de Roblox en este vídeo. Y la segunda cosa, tienes que estar suscrito en el canal de Bitroner y Noanji. En el canal de Jugamos Roblox. Y en este mismo canal de Raconidas. Todos los que estáis suscritos en los tres canales y hayáis comentado vuestro usuario de Roblox, podréis participar y en una semana sabréis si habéis ganado un paquete CDE con Robux y objetos. El ganador o ganadora se les entregará mil Robux para que hagan realmente lo que quieran. Esto solamente es una sugerencia. Y bien amigos, en el evento Egg Hunt repartiremos, no sabéis, no tenéis ni idea lo que estamos haciendo para vosotros para el evento Egg Hunt. No lo puedo decir, no lo puedo decir, pero la verdad es que no tiene nada que ver con estos paquetes. Vamos a volvernos más locos todavía. Bien amigos, si habéis hecho los dos pasos para participar, ya sabéis, no perdéis nada. No perdéis nada por participar, aparte de disfrutar de ver un buen vídeo. Así que ahora os dejo con el tutorial de mientras. Para aquellos que tenéis problemas consiguiendo los objetos de los Bloxies, aseguraros de tener todos los objetos de los Bloxies que son gratis, que tenéis los vídeos en el canal de todos los objetos. Y este es el último vídeo para conseguir el peluche. Y los que tenéis problemas con la bugueada que ha habido para conseguir este premio. Pero bueno amigos, gracias por verme. Os dejo con el tutorial y pronto vendremos con más sorpresas y más premios para vosotros. Siempre organizando cosas y pensando en vosotros. Hasta ahora amigos. Bueno amigos, pues estamos en los Bloxies de Roblox 2021. Este es el último premio que me quedaba por subir. Y solamente os lo subo porque sé que hay muchos que estáis teniendo problemas con este objeto que está bugueado. Así que como en los otros vídeos os voy a explicar cómo se consigue este objeto y si tenéis problemas, si está bugueado, cómo solucionarlo. Bien amigos, pues nada más. En los Bloxies lo que tenemos que hacer para conseguir el peluche es irnos a esta parte de aquí. Vale, nos metemos aquí y nos enviará al piso de arriba. Esto ya lo sabéis los que tenéis el objeto bugueado. Nos vamos a ir a la máquina que está aquí arriba. Y vamos a apretar donde pone Use Clown Machine. Apretamos aquí. Y ya veis cómo se me ha salido la medalla. Así que ya lo tendría ahora mismo en el inventario. Así que antes de seguir vamos a ver si lo tenemos en el inventario. Pues aquí tendríamos el peluche, chicos, en nuestro inventario. Así que muchas felicidades. Este era el último objeto que me quedaba por subir. Y además rápidamente os voy a explicar qué tenéis que hacer, como he explicado en los otros vídeos. Si habéis hecho lo que os he dicho, pero no tenéis el premio todavía. Esto es debido a que Roblox se ha bugueado. Y vamos a hacer lo de las medallas. Nos vamos a ir como antes al perfil. Y nos vamos a ir hacia aquí abajo buscando la medalla del J Party. Y tenéis que tener la medalla si no es que habéis hecho algo mal. Bien, si tenéis la medalla y no tenéis el premio, tenéis que eliminar la medalla del inventario. ¿Vale? Así que pondríamos que sí eliminaríamos la medalla del inventario. Vaya, vaya, ¿qué ha pasado aquí? Está todo el mundo muerto. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, amigos, pues nada. Lo que tenemos que hacer ahora para que nos funcione. Si todavía no nos funciona, tendremos que hacer lo mismo. Una vez que hemos hecho lo de eliminar la medalla, nos vamos hacia arriba. ¿Vale? Estamos arriba. Perfecto. Esto es lo que desbloqueaba el tema. Bajamos otra vez. Nos vamos a la tienda por aquí para forzar el objeto. ¿Vale? Ponemos Collect your own feed hasta que nos salga Check your inventory. ¿Vale? Muy bien. Una vez hecho esto, volvemos hacia arriba. ¿Vale? Volvemos hacia arriba. Y nos volvemos a dirigir a la máquina expendedora de aquí. ¿Vale? Volvemos a apretar el botón de Use Cloud Machine. Y de esta manera ya tendríamos solucionado y reparado el bug que nos permitía que no teníamos el peluche del Bloxis de Roblox. Bien amigos, ahora mismo ya os tenía que funcionar a todos. Y si no, tendréis que esperar un poquito a que Roblox acabe de solucionar el resto de objetos bugueados que quedan en las cuentas de los usuarios. Gracias por verme amigos. Si os han gustado los eventos, si os han gustado los premios, si os han gustado todos los objetos gratuitos de este evento en general, acuérdate de suscribirte para que te suba más contenido chulo de Roblox. Me he equivocado el botón. Ahora sí. Más contenido de Roblox, promocodes, eventos y más premios. Suscríbete y haremos más tutoriales, sobre todo en el Echhan, para traeros muchos premios a todos. Gracias amigos. Sed felices y acordaros del concurso. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!